Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Comenzamos, primero por las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver tema, primeramente, economía y trabajo, después parte sentimental. Estás en una situación que no te está beneficiando, es como que tienes que dejar atrás esa situación y te dicen que luches por la igualdad y luches por la justicia. Puede que contigo no se esté actuando bien dentro de ese puesto de trabajo. También comentar que esto es algo general, no puede aplicar a todo el mundo. No estamos haciendo nada individual, es algo muy general. Si resuena algo contigo bien, si no, déjalo ir. Bueno, pues estás en un puesto de trabajo como en desventaja con otros compañeros tuyos o estás haciendo un trabajo igual a otras personas y a ti se te paga por debajo de lo que se está pagando a otras personas. O sea, te están diciendo, lucha por la justicia, por lo que sea justo para ti. Si crees que algo no está resultando justo, no están actuando justamente contigo, lucha por esos derechos, lucha por eso, no te rindas. Porque al final tú vas a salir triunfante, porque siempre triunfa la justicia en todas partes. Tarde o temprano a cada uno se le da lo suyo y nada de lo que es tuyo puede ser arrebatado. Bueno, te están diciendo también que existe un modo mejor de hacer las cosas, que hagas una pausa para la reflexión. Que reflexiones un poco de los acontecimientos que están girando en torno a tu vida, en torno a tu trabajo, tu profesión. Y que te atrevas a hacer cosas diferentes también. Empiezas a ver algunos cambios, muchos ya los tenéis que haber estado empezando a ver esos cambios. Porque nada permanece estático, todo está en movimiento. Va a depender de nosotros que esos cambios se produzcan a nuestros ojos, que sean reales o que esos cambios pasen de largo. Pero nosotros tenemos la capacidad para hacer que esos cambios se hagan realidad. Algunos vais a ser como reconocidos por vuestro trabajo, por vuestra labor, por algún proyecto que habéis empezado. Y eso ha sido exitoso, ha sido un trabajo con éxito, con buenos resultados para la empresa. Entonces, va a haber como un reconocimiento, un premio, un aumento de sueldo o un ascenso o algo de eso. Tienes que vencer tus limitaciones, tus miedos. Te dicen que te guíes un poquito por la intuición. Y va a haber oportunidad. Las personas ahora mismo que no tenéis un trabajo fijo, que no tenéis unos ingresos fijos, llega el trabajo, llega un trabajo. Y además, ese trabajo te va a dar la oportunidad de hacer cosas diferentes y extraordinarias. Y eso también, de alguna forma, te vas a quedar asombrado o asombrada. Bueno, pues esto en cuanto a tema economía y trabajo. Ahora vamos a ver parte sentimental. Seguimos con las personas que no están en una relación de pareja, ¿vale? Llega, llega, llega esa conexión romántica, llega y llega, llega es inmediata esta conexión. Puede que tú ya estés hablando o conociendo o sea los principios de una comunicación con alguna persona. Aunque tú estés pensando que llevas mucho tiempo sola, mucho tiempo solo y que no va a llegar esa persona. Pero también depende de la actitud y de tus pensamientos. Si tú estás anclado en esos pensamientos de soledad que nunca va a llegar nadie, eso es lo que el universo, es lo que Dios, digamos, que va a tener ahí. O sea, en lo que tú confías es lo que vas a manifestar en tu vida. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con lo que pensamos, ¿vale? Bien, los cambios vienen muy rápidos y además es alguien que llega a tu vida y con muchas ganas de crear un hogar, de crear una familia y de tener una relación sentimental. Esta persona llega para quedarse, no es un pasatiempo, ¿vale? Seguimos, seguimos ahora con las personas que están en una relación sentimental. Primero vemos tema economía. Mira, en el tema económico tú estás en un trabajo que no quieres estar, que no te gusta, que no te pagan bien, que estás a disgusto, que no, que no quieres estar, que quieres salir corriendo. Bueno, pues es tan simple como empezar a mover la energía, hacer contactos, te vas a estar contactando con personas y te hablan que contactes con mucha gente, que contactes con personas, que no te quedes quietecita, que no te quedes quietecito porque de esos contactos, de esas gestiones que hagas, te va a salir algo que no esperas y de quien menos esperas. Entonces, te va a llegar una oportunidad de trabajar, te va a llegar una oportunidad de trabajar, una oportunidad de empezar una colaboración o un proyecto con alguien, te lo va a ofrecer alguien que tú no te imaginas que te va a venir por ahí la ayuda. Vas a tener ayuda, hay bastante ayuda. Sientes ahora mismo que la economía está en un mal momento, en un mal momento, hay entrada de dinero, hay una entrada inesperada en un futuro próximo. No es algo inmediato, pero sí que se resuelve algo, por lo cual tú recibes un dinero, un dinero que te va a venir muy bien para saldar deudas, para ponerte al día de pagos, para darte algún capricho, para darte algún tipo de, bueno, pues de bienestar también para ti, para los tuyos y para tu casa. Pero esto, este dinero, es un dinero que va a aparecer así como de la nada, llega sin esperarse. Y ahora vamos a ver tema sentimental para las personas que sí que tenéis una relación de pareja. Bueno, hay una conexión por parte de los dos, hay amor, hay sentimientos de amor, pero es como que cada uno va por un lado, pero hay mucha conexión, hay amor, es que hay amor, pero es que hay amor, pero es que es como cada uno que miráis para un lado, como que estáis pendientes de vuestros propios intereses. Es como que yo voy a lo mío, el otro o la otra va a lo suyo, y así, así malamente. Si cada uno tira para su sitio, va a ser difícil que se pueda caminar mucho tiempo juntos, porque cuando se decide estar en pareja o se decide estar con alguien, digamos que el egoísmo se acaba, ya que hay un poquito de egoísmo, hay un poquito. Y el egoísmo pasa a un segundo plano, a un tercero, a un quinto, no sé, es que no debe estar en ningún plano el egoísmo, es dar, dar, dar. El amor es dar, y cuando está en relación es dar. Pero cuando solo nos preocupamos de recibir, ya la cosa no está muy bien. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir, pero siempre es mucho mejor dar, porque cuando damos siempre vamos a recibir, es la ley del dar, que siempre vamos a recibir. Pero hay un poco, bueno, de egoísmo, pero por las dos partes, por las dos partes. Entonces la relación puede que esté un poco estancada, un poco parada, y así va a seguir, así va a seguir. De momento no hay cambios en la relación, no hay muchos cambios. Es como que cada uno mira por sus propios intereses. También es que muchos estáis, venís, venís, de familias anteriores, de haber tenido familias anteriores. Por lo tanto, hay hijos de por medio, y cada uno mira por su propio interés o por sus propios hijos. Y esto está complicado, está complicado. Sobre todo cuando hay hijos de otras, que vienen de otras parejas. Cuando llegan hijos a una relación de otras parejas. Y aquí se está dando, se está dando bastante esto, bastante. Hay un poquito de egoísmo. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda. Suscríbete al canal, porque con eso me ayudas a crear más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.